Comprenda que no pretendo entenderla, tampoco le estoy haciendo un reloche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Como un piezo me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido Disfrute de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad Recueño de su alma y de su alma, la tuve beso a beso, pie con pie Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de nacer Hasta ayer, hasta ayer Hice la noche, señora, pero cuando era el mayor, el silencio me arrepentió Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce era más elegante Supe que entiendo otra amante Para que quizás con el tiempo le haga lo mismo Y a mí Dice La tuve beso a beso, pie con pie Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Hice la noche, señora, pero cuando era el mayor, el silencio me arrepentió Para calmar el sufrir Y a la luz de ayer, hasta ayer Mi dulce era más elegante Supe que entiendo otra amante Al que quizás con el tiempo le haga lo mismo Y a mí ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es! ¡Vamos, Mr. Cash! ¡Echale, échale! Fue enredándome en sus besos A una que me volvió preso y en su juego desganado Me enredó con su pasillo, me gobió la traición Y Juancillo fue un niño benigno Que su cariño obritaba quien quisiera Es una mano legal Me enredó con mi querer Ya no creo más mentira Ni el canto de mujer Yo te quería tanto ver Yo te ha logrado tanto ver Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!